Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando la canción que más me agrade El mundo llévenlo dentro, venido con buena sangre Este mundo es muy chiquito y yo la estuve rodando Por eso quiero, me lleven con una banda trocando Canten no lloren muchachos, que yo lo he de estar gozando Y si al correr de dos años mi tumba está abandonada Y aquella cruz de manera, ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales, de aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden, de que muere ya no es nada Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares Adiós y brinden señores, ya terminaron mis males Y si al correr de los años mi tumba está abandonada Y aquella cruz de manera, ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales, de aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden, de que muere ya no es nada Soy un pobre caminante No sé ni de dónde vengo, no sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo, ay qué desgraciado soy No sé cómo vine al mundo, ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño, cuando huerpa lo quedé Jamás conocí a mi madre, mi padre, no sé quién fue Mi madre que fue un bandido, que en la cárcel se murió Mi madre una bella joven, que muriera en la ser yo Que poco viene al mundo, desgraciados como yo A la edad de 18 años, yo pensé formar mi hogar Pero al estar con mi novia, quincados frente a un altar Por no ser hijos de nadie, no nos quisieron casar Ya se va este caminante, sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo, no sé dónde ahorita voy Vago solito en el mundo, ay qué desgraciado